Hola, buenos días, su amigo aquí Michael Burgos en este reto de los 91 días, día 62, ya, ya vamos, mire ya esto es casi, ya estamos casi como en sexto grado por ahí de la escuela, ya vamos, no, yo diría que ya vamos como en noveno, ya vamos para escuela superior, ya estamos a punto de salir, de la escuela y dirigirnos a trabajar y a la universidad, que bueno, que bueno por ustedes que han seguido este reto, que bueno por mí que me he hecho bien disciplinado durante este reto, no ha sido fácil algunos días porque pues todos tenemos cosas, entonces yo siempre que tengo que comerme tengo que parar frente a esta cámara para hacerles el video, no es lo mismo que yo me pueda llevar la comida y comérmela por allá y en ese sentido pues ha sido difícil, pero nada, se hace con mucha amor y con mucho cariño y lo vamos a continuar y lo vamos a terminar los 91 días completos. Mire, hoy es el segundo día de la segunda limpieza de hígado, así que vamos a decirles cómo me he sentido y cómo han ido sucediendo las cosas. Primero que eso pues vamos a pasar a la cámara B por favor productor para enseñarles, ya estamos acá, para enseñarles aquí a los amigos y a las amigas, a las 6 de la mañana te tienes que tomar la tercera infusión de lo que es el agua con el epsom salt o sal de higuera, a las 8 de la mañana hay que tomarse la segunda y ya a las 10 puedes desayunar algo liviano como esto que ves aquí fruta, podría ser algún vegetal, pero yo entiendo que la fruta es más agradable para el estómago, más el calino también nos va al calinizar, nos va a dar oxígeno y pues mucha agua, mucha agua, que he estado tomando mucha agua en todo el trayecto. Pues si podemos pasar entonces a la cámara de arriba, pues mire que ha pasado en esta segunda limpieza de hígado. La literatura dice que hay muchas personas registran muchas más piedras en la segunda oportunidad que en la primera. Les tengo que decir que ese no fue mi caso. En mi caso en esta segunda oportunidad yo mal contado porque es que va muchas veces al baño y pues no me quise poner con el trabajo de recolectarla como la otra vez. La otra vez yo recolecté en una que boté mucha, recolecté una parte, pero en todas las veces que he ido al baño yo entiendo que he botado como 100 piedras en total, mal contada. Sí, boté una piedra, una, bien, bien grande, demasiado grande. Yo pensé que era excreta y la partí para estar seguro y no, era bilis, era bilis, era verdecita, era bilis y era bien grande, exageradamente grande. No sé si es que mi cuerpo tiene muchas más piedras grandes como esa y por eso no boté tanta piedra en la segunda oportunidad como en la primera, pero sí boté pocas piedras pequeñas. O sea que entiendo que esas piedras fue que se quedaron la otra vez los ductos y no pudieron salir. Y en esta ocasión pues salieron porque no hubo mucha piedra pequeña, que entiendo yo que es más fácil de que salga, ¿verdad? Usando la lógica, no tengo ninguna base científica para eso que te acabo de decir, pero usando la lógica entiendo que vamos a crear un shock grande de bilis para que salga y vamos a dilatar los ductos. Así que la piedra pequeña entiendo que no tiene muchos obstáculos y sale mucho más fácil. Encontré muy poca piedra marrón, ya cuando se pone marrón es porque lleva mucho tiempo ahí coagulada. No me voy a hacer otra limpia en dos semanas, porque realmente no es que sea difícil ni nada, pero te privas de algunas cosas. Ayer me dio antojo de todo. Yo dije, estoy preñado, parece, porque ayer quería comerle todo. Y entonces hoy en la mañana pues igual quería desayunar hace rato y no he podido desayunar porque tengo que esperar hasta las 10, un ayuno de 20 horas, pero sintiéndote extraño o extraña porque le estás dando a tu cuerpo, lo estás irritando, lo estás pasando bajo estrés. Y por lo menos lo que resta de reto, que ya nos quedan 29 días, pues no lo voy a hacer más. Pero tú en tu hogar pues lo puedes hacer cuantas veces tú quieras, cada dos semanas, el mínimo. No te sugiero tampoco que lo sigas haciendo tan corrido, pero quizá en un mes, dos meses, la puedes volver a hacer y si tú entiendes que todavía tienes piedras biliares en el hígado. Así que nada, ahora por el resto del día vamos a comer light, vamos a comer liviano y ya para mañana pues vía libre para la alimentación. Así que nada, no te vayas lejos que seguimos con el almuerzo ahora. Seguimos por acá con el almuerzo. Vamos a hacer nuestra primera comida fuerte. Recuerda que 6 de la mañana nos tomamos infusión, 8 de la mañana nos tomamos segunda infusión, 10 de la mañana nos comemos un desayuno de frutas light. Llevábamos 20 horas sin comer y además de darle todo el estrés que le dimos al cuerpo con las distintas infusiones, pues no debíamos comenzar el día con una comida muy fuerte. Y eso voy a hacer para el almuerzo, no tengo una comida muy fuerte. Si podemos pasar a la cámara de abajo, productor, por favor. En la cámara de aquí pues ven una ensalada, una cabeza de lechuga como siempre, mi queso mozzarella, nueces, el jamón de pavo, las zanahorias y las aceitunas negras en este caso. La única carne que le estoy añadiendo es jamón de pavo acompañado de una vinagreta y de mi agua. Recuerda que estamos sin suplementos, por eso no ven nada acá. Suplementos los continuamos para mañana. Por hoy vamos a mantenernos light. La próxima comida va a ser light también. No he tenido el resultado que tuve la vez pasada en cuestión hablando de las piedras, de la cantidad de piedras. Sí he botado unas piedras sustancialmente más grandes que la vez pasada. Esta vez no las recogí, no te las estoy mostrando. Pero sí, boté unas piedras más grandes que me preocupó un poco el tamaño. Además pensé que tuve tener unas piedras tan grandes en el hígado y obviamente al nunca haberme hecho una limpieza de esta, pues podría suceder. Así que nada, seguimos pendientes. Para la cena te abundo un poquito más de cómo me fue en el día, pero me siento bien. Me siento bien a pesar de que no he tenido el resultado de las piedras, de la cantidad de piedras, pero me siento bien. Como les dije más temprano, me he antojado de todo. Parece que estoy breñado. Quizás es el hambre o quizás es el no hambre porque no sientes hambre, pero sabes que no has comido y como que te sientes libre de comer cualquier cosa. Y las 20 horas sin comer, pues como que me dieron esos cravings, como esos antojos de comer cosas. Pero nada, todo bien, no comí nada. Hice el proceso normal y pues nada, te sigo abundando. No te vayas que te sigo abundando ahora en el video de la cena. Y continuamos. Ya vamos a cerrar el día. Hoy, pues cerrando nuestra segunda limpieza de hígado, exitosamente, les tengo que decir, no seguí botando muchas piedras durante todo el día, como la otra vez, como la vez pasada, que boté piedras, digamos que como hasta las dos, tres de la tarde. En esta ocasión no sucedió así. En esta ocasión fue distinto, pero te tengo que decir que estoy contento, me siento realizado de todas maneras. No obtuve los resultados que yo entendía porque lo que decía la literatura era que iban a haber más piedras en esta ocasión. Pero pues quién sabe, quizás lo hice también la primera vez que mi cuerpo se vació. Como les dije más temprano, pues sí, muchas piedras más grandes que la otra vez, pero no cantidad de piedras. O sea, digamos unas 5 o 6 piedras bien grandes y muy pocas piedras pequeñas. Lo demás, pues piedras más o menos. Yo pienso que estoy limpio ya. Así me siento y mañana lo voy a probar. Mañana vamos a comer bastante grasa, así que vamos a ver. Nada, les presento aquí. Hoy les tengo que confesar que estoy vago. Mandé a hacerme una ensalada en rico y saludable. Me hicieron la deliciosa garden sala que hacemos. Servimos 4 onzas de pollo, tiene queso feta, tiene bacon, tiene huevo. Usualmente le echamos uno, pero como era yo, pues me echaron dos. Me echaron el huevo completo. O sea, usualmente le echamos la mitad. Cebolla, tomate y su aderezo. Ya como estamos cerrando el día, pues mi última botella de agua del día, que va acompañada con la comida. Luego de eso no tomo agua. Si me da sed, luego de eso lo que hago es que ingiero una poca de agua, poquita, unas 4 onzas, algo así, para quitarme esa sed de la boca. Porque mientras más agua ingerimos, más el cuerpo la pide. Porque el cuerpo, el agua la trabaja bien rápido. Nuestro magnesio como siempre, nuestro potasio y las 3 de Stress Defender que no varía, que no, que las estoy tomando, las estoy consumiendo todo el tiempo con las comidas. Recuerda que siempre les pongo en la descripción del video todas las cosas que estoy utilizando. Le pongo las comidas, le pongo los suplementos, le pongo si se quieren comunicar con Luis Muñoz, que es nuestro productor, que hace este trabajo espectacular, monté estos videos. Yo los grabo y él está siempre cambiándonos las cámaras y él está siempre editando en esa parte. Y a veces me dicen, uno, de ese video tienes que hacerlo de nuevo. Y yo le hago como que, chico, pero, bueno, yo tengo cosas que hacer, pero me pone a trabajar también. Pero de verdad que bien agradecido, porque gracias a él tenemos todo este estudio que va acá. Y es que podemos montar esto para ustedes. Ya se nos va, se nos va para Estados Unidos, va a hacer unos montajes allá, porque el hombre está bien cotizado. Y pues nada, si tú tienes gente que necesita hacer video, que necesita un estudio, te comuniques con nosotros y Luis le hace el trabajo. Como siempre, comparte el video. Si crees que le pueda ayudar a alguien, compártelo. Suscríbete, dale a la campanita, comenta, pregunta. Si no quieres preguntar, pues por lo menos felicítanos, porque es un trabajo difícil, arduo, y lo hacemos con mucho cariño para ti. Así que nada, nos vemos mañana, que mañana le vamos a dar duro a ese hígado, pero no con ron, con comida. Así que nada, que Dios te bendiga mucho como siempre. Gracias por ver estos videos y gracias por suscribirte al canal y compartir y ayudarnos a crecer esta comunidad de gente que está comiendo saludable y cuidando su alimentación. Buenas noches.